Háblele al agente Riz de Papi Greco. ¿De quién? De Papi Greco. ¿Quién es ese? ¿Un Papá Noel mexicano? Venga, señor Stigman. Yo creo que le convendría cooperar. Deje de hacerse el tonto, ¿vale? Agente, yo quiero cooperar en lo que haga falta. Sé que usted hace su trabajo y a veces, inocentes como yo, pagamos las consecuencias. Es como en las aerolíneas. No pierden el equipaje a posta, pero algunos se lo toman a pecho. Venga ya, señor Stigman. ¿Le gustan los juegos? ¿Qué me propone? ¿Quiere hacerse un favor? Sí. ¿Lo hago delante de él? Bien, ya hemos terminado. Gracias, señor Stigman. ¿Ya se va? Pues sí.